Bueno, un día importante, usted lo dice, justamente porque es una responsabilidad, como decía recién la Secretaria, de todos, y que nos compromete a todos cada día más, donde hay una plena conciencia y es un eje transversal que atraviesa todas las áreas ministeriales. Veníamos trabajando tanto en educación como con la Secretaría de Medio Ambiente y con este impulso que le está dando la Secretaria, justamente, estudiando del aspecto minero, hidrocarburífero, los aspectos medioambientales que tienen que ver con la agricultura. Pero fundamentalmente hay que, recién resaltada la Secretaria, del trabajo de cada día de cada uno de nosotros, donde nosotros entendemos que pasa por los simple hechos de cuando se tira un papel en la calle, cuando se quema una goma en una manifestación, en la medida que podamos evitar todas estas cosas, y sobre todo en el cuidado del agua, vamos a contribuir con el cuidado del medioambiente. Fundamental el rol del Estado en la concientización de la parte empresarial, en lo que es la responsabilidad social y empresaria, en el cuidado de todo lo que abarca el medioambiente, como le decía recién, va desde el uso energético, el efectivo uso energético de lo que necesitamos, de la generación de energías cuidando el medioambiente, y por supuesto algo que hoy nos toca muy de cerca permanentemente, que es el cuidado del agua, donde el gobierno fija pautas y políticas, y tienen que ser seguidas por las empresas, los pequeños productores, que es donde más fácilmente es captado este mensaje, y en eso trabajamos de forma coordinada. El Ministerio está a disposición respecto al cuidado y a las exigencias, en casos concretos de productores cañeros, donde hacemos un profundo trabajo de concientización de lo que significa la quema de cañabereales, como también en otras áreas donde también nos marque Nación respecto a la política y a los recursos que se generan para combatir justamente el manejo del fuego.